La película independiente Manjuari, tomado el título del famoso pez cubano que por siglos ha habitado el archipiélago de Cuba, escrita y dirigida por el poeta y documentalista José Valle Parreño y basado en sus dos novelas, La generación de las maletas y La vida como alternativa. Manjuari, en 80 minutos, narra las tres etapas del personaje Joaquín de Luna, Nueva York, Santo Domingo y Cuba. Una historia de los de aquí y de los de allá, en momentos de resolución definitiva en la historia del éxodo y el retorno de una generación cubana que salió muy joven de Cuba, pero nunca olvidó su vuelta definitiva a Cuba. Un final inesperado aguarda en esta obra de singular y poética puesta en escena. Una música muy sensible a su época sigue al personaje Joaquín de Luna en su decisión de volver a Cuba a pesar de todo lo vivido. Manjuari, la película de la generación perdida, Manjuari, un cine necesario, un cine alternativo.